Bueno, me da mucho gusto poder iniciar temprano en la semana y además estrenando el presidente municipal interino en Guadalajara, mi querido amigo Francisco Ramírez. Muchas gracias. Felicidades Pancho por la enorme responsabilidad que hoy tienes sobre tus hombres. Muchas gracias, Salvador. Y el poder iniciar trabajando yo creo que es una buena señal. Miren dónde estamos. En la Unidad Revolución me acompaña el presidente para poder ver los trabajos de renovación, de reconstrucción y de modernización integral que estamos haciendo en este lugar tan importante para el deporte de nuestra ciudad y de Jalisco. Y es sin duda una de las grandes apuestas que hemos venido impulsando primero con el presidente Lemus, ahora con Francisco para poder hacer de los espacios deportivos un lugar donde se reencuentre nuestra gente, donde se practique el deporte, donde se construya cultura de paz. Yo creo que eso tiene un gran impacto para Guadalajara. Claro que sí, Eduardo. Los zapatillos y los zapatistas agradecemos este interés y esta inversión. Seguramente va a ser el mejor lugar como semillaron los atletas que tenemos aquí en Jalisco. Así será. Vamos para que vean en qué consiste el proyecto y luego para hacer el recorrido. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la Unidad Revolución para poder explicar en qué consiste este gran proyecto de modernización y reconstrucción integral de este espacio en donde se forman a los atletas jaliscienses. Mire, la inversión que vamos a hacer, nada más para que se dé una idea del alcance de esta obra, es de 240 millones que vamos a ejercer este año, más 50 el año próximo. Es decir, vamos a llegar a una inversión de 290 millones de pesos. El propósito central es hacer que esta unidad sea funcional, sea segura, pueda tener certificados sus espacios deportivos. Por ejemplo, la pista de atletismo cuando se hizo tenía una certificación internacional, pero con el paso del tiempo se fue deteriorando y entonces todo lo que aquí sucedía ya no tenía esa certificación que nos diera la posibilidad de que nuestros atletas y su trabajo pudieran ser reconocidos a nivel internacional. Tiene también el propósito de agregar nuevos espacios. Por ejemplo, ya tenemos la pista de patinaje de velocidad y vamos a agregar un área, una pista de patinaje artístico. Tiene también el propósito de ir adecuando espacios que ya funcionaban en términos prácticos de una manera, pero que requieren una adecuación para que se pueda hacer de mejor forma. Por ejemplo, aquí, que es el área de hockey sobre pasto, también se usa para jugar americano. La cosa es que vamos a ampliar también el tamaño de este espacio para que pueda usarse de manera adecuada. Va a haber una reconstrucción también completa de todas las áreas comunes. Por ejemplo, los atletas, los que entrenan aquí en la pista de atletismo, que vemos a espaldas, no tenían un gimnasio completo para ellos y se va a hacer un gimnasio de primera para que ahí puedan estar concentrados los trabajos de preparación de nuestros atletas. Vamos también a arreglar los dos accesos principales. Esta área que es donde está el nacimiento de agua para dejarla como un espacio para la reconstrucción del tejido social, para el encuentro de las familias. Vamos a renovar toda la iluminación. Fíjense, chéquense cómo están. Ahí se ve una lámpara. Ya la iluminación era obsoleta y, por lo tanto, una unidad que tiene tanta demanda, este espacio tiene una enorme demanda, no podía ser aprovechado en su totalidad. Ahora lo que vamos a hacer con una iluminación de primera es que vamos a ampliar los horarios de trabajo y vamos a poder tener una mayor capacidad de atención adentro de la unidad. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es una reconstrucción completa. Va a quedar espectacular. Vamos con un 20% de avance. ¿Cuánto nos va a llevar, ingeniero Zamora, a terminar esta etapa de los 240 millones? Nosotros estimamos que para marzo, finales de marzo del próximo año, está totalmente terminada. Finales de marzo del próximo año. Y lo que queremos es que todo aquello que se tenga que hacer de fondo, miren si se vienen aquí, podemos ver ya cómo se levantó la pista porque no se trata de darle una arregladita por encimita, una pintada, se trata de reconstruir desde la base que ya está muy dañada para poder tener una infraestructura deportiva de primer nivel. Es lo menos que podemos hacer por los atletas calicienses, por la niña, los niños, los jóvenes que vienen aquí a prepararse. ¿Qué importancia tiene este espacio, Fer? Platícanos para el deporte caliciense. Gracias, gobernador, por tu apoyo y por tu respaldo. Por tu apoyo, esta unidad es pilar en el modelo del deporte de Jalisco. Aquí es donde se preparan el futuro de los deportistas de nuestro estado y aquellos que nos representan, incluso en Selección Nacional, que por cierto nos está yendo muy bien en los Juegos Panamericanos. Ya llegamos a 8 medallas de oro y 18 en total. Vamos muy bien de acuerdo a nuestros pronósticos. Pero esta unidad no recibió una intervención, gobernador, desde antes de los Juegos Panamericanos, hace más de una década. Es fundamental recuperar la funcionalidad, el nivel técnico para el uso y sobre todo la multifuncionalidad. Porque hay que decirlo, estas instalaciones tienen que albergar más de un deporte, albergar eventos de diferentes disciplinas y sobre todo generar una gran calidad para los usuarios. Es correcto. Pues vamos al recorrido, a que nos expliquen aquí, Hugo y todo el equipo de CIOP, cómo va el proyecto. Los invitamos para que vean cómo vamos avanzando. Bueno, pues llegamos a un lugar en el que ya se terminó el trabajo de renovación. El Ignacio de Usos Múltiples, aquí se puede practicar judo, esgrima, voleibol, muchos deportes. Estaba de verdad ya muy abandonado, con muchos problemas, sobre todo de iluminación, de filtraciones de agua. Ahora se hizo un trabajo de reconstrucción completo. Vean qué espectacular quedó la iluminación. El trabajo que ha hecho CIOP y con el ingeniero Zamora es extraordinario. Tiene que ver también con el aprendizaje que se ha ido acumulando de cómo renovar espacios deportivos. Partícanos, oye, ¿qué se hizo aquí? Con gusto, gobernador. Como bien dice, uno de los principales problemas eran las filtraciones. Se rehabilitó la cubierta, se hizo una impermeabilización, se hizo tratamiento de pintura, toda la estructura está repintada, se añadieron luminarias y se añadieron estos elementos de solatubo, que es un sistema que permite la iluminación natural y eso beneficia el rendimiento de la instalación y la iluminación en el interior del espacio. ¿Ya quedó terminado? Ya está terminado. Pues listo, quedó muy bien. Échenle un ojo para que lo vean y vamos a lo que sigue. Este es el estadio que originalmente se hizo para el balonmano y que hoy tiene distintos usos, en específico para esgrima y para gimnasia artística. Pero va a poder hacer igual que el otro estadio, dosis múltiples para otro tipo de deportes. Está haciendo también una renovación integral. Aquí falta todavía un poquito, pero va a quedar también espectacular la iluminación, la construcción de los espacios que estaban dañados. Por supuesto, igual que en el otro, baños nuevos, todo el área de vestidores. En fin, está quedando muy bien. ¿Aquí qué van a hacer, Fer? ¿Para qué lo estás pensando? Bueno, de entrada aquí tenemos la base del esgrima, como bien lo dijiste, y de la gimnasia rítmica. Las áreas de alfombras están puestas también aquí compartidas, pero hemos recibido campeonatos nacionales de badminton, hemos recibido eventos nacionales en disciplinas como taekwondo, como judo, incluso hemos hecho funciones de boxeo. Estos usos múltiples son muy importantes porque nos permite darle multifuncionalidad a los estadios, que es lo que yo te he platicado. Así es, están pegados los dos y estarán ya terminados en muy pocos días. Van quedando muy, muy bien. Vamos a seguir. Bueno, esta es una de las áreas que van a ser reconstruidas desde abajo. Aquí había una cancha de fútbol rápido ya muy volteada y este es el único espacio de gimnasio de pesas para todos los atletos. Vean nomás que ya se le da el paso del tiempo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hugo, platícanos qué es lo que se está construyendo en toda esta zona. En una parte es que se renuevan las canchas de voleibol de playa en esta zona y además se dan las condiciones para que la arena no afecte otros espacios deportivos y que puedan tener el servicio perfecto teniendo atrás al bosque de los colomos. Aquí junto a una nave que se sacó por construir y levantar al lado, se va a construir un gran gimnasio para los miles de atletas de todas las disciplinas que están aquí en la Unidad Revolución tengan realmente un espacio de acondicionamiento físico, sobre todo para sus etapas de pretemporada y para sus etapas de fortalecimiento físico. Y finalmente es muy importante decir que lo que ven allá, un pabellón en gris, que eran unos baños viejos abandonados, se está rehabilitando para que ya la unidad deportiva tenga un espacio de mantenimiento especial para sus talleres, para que una vez reconstruida, la gente que trabaja aquí pueda mantenerlo en perfecto estado de pintura, reparaciones, etc. Es decir, vamos a dotar no solo del espacio físico, sino también de los herramientales y los equipos para que esto pueda perdurar por más tiempo y no se degrade tanto como se fue degradando por el paso de los salarios. Vamos a traer más bien equipos nuevos para que el gimnasio sea de lujo, ¿no? Completamente, Guernador. Equipo de primera calidad, de primera línea, pero sobre todo lo que hoy se utiliza, entrenamiento funcional, para que nuestros atletas tengan las condiciones para prepararse como se requieren para sus competencias. Pues miren cómo está hoy, para que se acuerden cuando vengamos, Dios mediante la inauguración, cómo va a quedar. Estos son los nuevos andadores que recorren toda la Unidad Revolución. Por aquí pasaba un camino en el que estaba mezclado asfalto, con tierra, con piedras, ya muy golpeados. Hoy se está haciendo una reconstrucción completa para que a quienes vienen a caminar aquí, incluso además de los jóvenes, los niños, vienen también adultos mayores, para que lo hagan con toda la seguridad. Va a quedar espectacular y le va a hacer un recorrido por toda la Unidad Revolución. Aquí van quedando ya los nuevos andadores de esta unidad. Aquí, por cierto, podemos ver la división entre lo que va a ser esto que es de concreto para quienes caminan, que es una superficie más segura, más estable, y esto que va a tener una solución mixta, más blanda, en algunas partes con pesonte muy fino, en otras partes con un asfalto que nos va a permitir amortiguar a quienes hacen trote por todo este circuito. Entonces, va a estar compartidos los dos espacios, tanto este de concreto como este de una superficie más blanda para las distintas actividades que se van a realizar en este circuito. Bueno, estamos ya pasando por las canchas de Fronton, Frontenis. También todo se va a rehabilitar. Acá ya se ven las losas del piso levantadas. Platícanos, arquitecto, qué es lo que estamos haciendo acá. Sí, se está haciendo una rehabilitación integral. Se están sustituyendo todas las losas de concreto dañadas. Vamos a tener un acabado pulido en lo que es Fronton. Se van a pintar todo lo que es Fronton. En Frontenis se pinta toda la estructura, se cambian luminarias, se pinta todo lo que son los muros. Y bueno, vamos a tener nuevas gradas para que podamos disfrutar del deporte que tanto nos orgullece a los mexicanos. Y acá ya vemos las losas levantadas. Todo esto va a quedar totalmente renovado y sobre todo lo que decías de la iluminación que es clave para poder aprovecharlo esto en las noches, sobre todo. Tiene una gran demanda. Así es que va a quedar también completamente nuevo. Seguimos. Bueno, este es el estadio de hockey sobre pasto. Aquí se hizo una valoración y se abrió un diálogo con los atletas para poder definir cómo podía ser compatible la práctica de hockey sobre pasto con la del americano, que también se juega aquí. Y la respuesta es muy sencilla. Vamos a ampliar un poco la cancha para que se puedan hacer los dos deportes. Se va a respetar, por supuesto, el derecho de los deportistas de hockey sobre pasto. Aquí va a seguir siendo un estadio de hockey sobre pasto, pero también tendrá ya las dimensiones para poder hacer la práctica del americano. También estás rehabilitando toda esta parte de las galerías, ¿verdad, Fripo? Así es, gobernador. Vamos muy avanzados ya con el tema de la pintura en toda la estructura y la cubierta, la impermeabilización y las butacas. Como pueden apreciar, son las mismas butacas que existían, pero se le está dando un tratamiento a base de desengrasantes y calor para recuperar la vida útil de las mismas. Aquí atrás está Colomos. Obviamente la cancha no puede crecer para allá. Va a crecer 15 metros hacia el otro lado y con eso ya tendremos las dimensiones que necesitamos para los dos deportes. Es correcto y hay que decirlo como es. El hockey seguirá jugando aquí, será el estadio para ellos, pero necesitamos darle multifuncionalidad a estos espacios. Tienen un gran potencial, se pueden albergar grandes eventos y hay que atraer desde luego a la gente a que venga y conozca lo que tenemos en esta infraestructura de evidencia panamericana, gobernador. Así será. Estamos ahora en el estadio de Pino con Arco que está también en proceso de reconstrucción completa. Este es un deporte que nos da muchísimas medallas a Jalisco y que ha tenido extraordinarios deportistas. Platícanos, ¿qué significa este estadio? ¿Qué más se va a hacer aquí aparte del tiro con arco? Bueno, primero, efectivamente, como lo dices, aquí hemos tenido campeones mundiales y atletas en Juegos Olímpicos. Estamos trabajando en un proyecto futuro para tener atletas en Los Ángeles 2028. Pero estas instalaciones también reciben otros deportes. Aquí hemos hecho nacionales de Tochito también aprovechando la superficie de pasto que tenemos ahí y que, bueno, tiene una gran cantidad de atletas de tiro con arco prácticamente en todo el horario aprovechando que hay atletas en la escuela para deportistas. Muy bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Igual, gobernador, estamos rehabilitando la cubierta, pintura, la estructura, iluminación, baños debajo de la gradería, las butacas también se están reviviendo en su color original y una intervención en baños también. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, estamos casi al final del recorrido en un lugar que tiene también un valor ambiental muy importante. Aquí abajo está el ojo de agua de la Unidad Revolución que por increíble que parezca en algún momento se entubó una parte y luego tiene una barda que no deja ver el ojo de agua. Se escucha el agua pero no se ve. Y hay una plazoleta aquí que vamos a reconstruir. Toda esta área se va a renovar para que sea un lugar donde la gente, las familias puedan estar, que puedan pasar un buen rato. Vamos a liberar visualmente el ojo de agua para, además de tenerlo bien protegido, pues que la gente lo pueda apreciar. Y sobre todo que es una parte muy bonita del circuito que se está reconstruyendo, platícanos aquí y lo que vamos a hacer aquí como intervención. Muchos de estos, bueno, muchos de los artistas vienen acompañados de sus familias y también la Unidad Deportiva recibe muchos visitantes de la corona, no solamente para entrenar sino también para pasar aquí el día. Y la idea es ese nacimiento de agua poder rescatarlo, conservar su calidad medioambiental y aparte utilizarlo como una parte importante del paisaje y de las zonas de estar. Aparte de habilitar andadores también se va a hacer un sistema de orientación para que puedas poder entender cómo llegar a los espacios que ahorita es un poco complicado y poder ver dónde está su habitado y hasta dónde quieres ir. Va a quedar muy bien. Bueno, pues terminamos el recorrido, la obra va muy bien. ¿Cuándo la terminamos, Inge? Finales de marzo del próximo año. Finales de marzo va a estar lista. Completita, Fer, va a quedar espectacular. Estamos pasando aquí por las canchas de Padel. Buenos días. Vamos muy bien. La obra va quedando espectacular. Vimos algunas cosas que vamos a corregir, ajustar, que vamos a agregar al proyecto. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente informando de los avances. Creemos que esto nos va a ayudar no solamente a reforzar la gran apuesta en materia deportiva que tiene Jalisco, sino que va a consolidar a este lugar como un espacio público de primera. Con la transformación que estamos haciendo en otras unidades deportivas como la López Mateos y los grandes cambios en los espacios públicos como el Parque Luis Quintanar, pues estamos también apostando a seguir con la agenda de cultura de paz y de hacer de estos lugares un lugar, un espacio de reencuentro de las familias Tampantillas, de las familias jaliscienses. También incluye, aquí estamos ya llegando a Pablo Neruda, se ve acá al fondo, se va a reconstruir todo este ingreso, se va a renovar, va a quedar también como nuevo y bueno, Precio, pues a darle. Muchas gracias, gobernador, gracias y esperar a finales de marzo estrenamos nuevo complejo aquí en la Villarra Bovisora. Bueno, felicidades a todo el equipo, Hugo, Fer, Goya, Inge Zamora, a todos los supervisores, nos está haciendo un gran trabajo y ahora que terminemos lo van a ver. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.